Sabrent SS de Externo de Aluminio Rocket Ya tenía un Mepcie 4 de la misma marca y sé que sus productos son buenos, cuando vi que venden un disco externo con ma misma tecnología MEI USB. Se me explotó la cabeza. Tras usarlo un par de semanas tengo que decir que no ha decepcionado. Las velocidades de escritura y acceso son equiparables a las de un MEI interno, variando depende de la generación de USB a la que esté conectado, hasta 1.3 GB S de escritura en USB 3.2. 100% recomendable. Intenso 1. Pequeño. De poco peso, perfecto para portar, me sorprendió ver su reducido tamaño. Escritura y lectura de gran velocidad. Perfecto para quien quiera trabajar con documentos, Word, PDF, Excel, PowerPoint, en diversos ordenadores utilizando un disco duro externo. Lo utilizo en Mac y Windows indistintamente y funciona a la perfección en ambos. Muy contento con él. SanDisk Extreme SS de portátil 500 GB. Hasta. Se trata de un disco duro muy rápido, tanto que parece como si formase parte de los elementos del ordenador. La transmisión de los datos y archivos es a una velocidad increíble. Se puede trabajar con el conectado al ordenador que no lo ralentiza para nada. Como digo, parece que es un disco duro integrado en el ordenador. En cuanto a su tamaño es muy pequeño y compacto en comparación a otros discos duros que he comprado. Parece mentira con la gran capacidad que tiene. Es más pequeño que un iPhone 6, lo que lo hace muy cómodo para transportar ya que cabe en un bolsillo, y además es muy ligero apenas pesa nada. El diseño es bastante bonito. De hecho se sale de todo lo convencional, y no parece ni tan siquiera un disco duro. Es muy chulo. WD My Passport Go 500 GB. Hoy os voy a contar cómo es este disco duro SSD de 500 GB que he recibido. Como me ha gustado, me he animado a escribir esta opinión. Espero que os sea de utilidad. 1. Estamos ante un disco duro SSD o de estado sólido externo de unas dimensiones bastante contenidas, ya que mide aproximadamente 9. 5 x 6. 8 x 1 cm y pesa unos 55 gramos. Está fabricado en plástico rígido, a excepción del perímetro que es de goma para amortiguar posibles caídas. En la cara inferior, tenemos el cable USB recogido en una oquedad destinada a tal fin de unos 5 cm. Este cable es fijo, y no lo podemos cambiar por otro más largo o con otro tipo de conexión. El cable tiene un conector USB tipo A por si no lo sabes. Los discos duros SSD no tienen partes móviles, y son mucho más rápidos que los tradicionales, y que las memorias flash o también. Samsung Disco duro externo PSSD T5 500 GB. Hace tiempo que quería ampliar la memoria de mi portátil MacBook Pro de 2016, que venía con 512 de disco duro. M. Muy rápido y eficiente pero sin duda pequeño. Comprar otro Mac con 1 terabit o 2 terabits de disco SSD es carísimo y busque discos pequeños como este Samsung. La versión de 1 terabit es ligera y robusta y por este precio tan asequible me decidí a probar. La velocidad de escritura supera los 560 Mbps reales, y la de lectura los 600 Mbps es realmente muy rápido y se calienta solo un poco, no como otras unidades SSD que casi queman. Este se conserva tibio y rinde muy muy bien. La parte práctica es que al ser tan pequeño lo he podido colocar en mi portátil de una forma artesana con un simple velcro de doble cara, el cual me soporta sin problema el disco y lo retiro para guardarlo. De esta forma no molesta por la mesa y puedo trabajar ahora con 1.5 terabit sin problemas. Muy recomendable. Western Digital West My Passport Portable El dispositivo es plástico y aluminio. Agradable al tacto y bien equilibrado de peso. La velocidad es correcta. Si dispones de un ordenador con USB 3.0 se nota mucho la diferencia. Internamente, según he visto en algún video, lleva un disco M.2 por lo que es fácilmente actualizable abriendo la caja con un tornillo que está situado detrás de la pegatina identificativa. El tamaño del disco es algo más grande que el Samsung T5 y un poco más pequeño que el SanDisk Extreme. A nivel de velocidad está también en un punto intermedio entre los dos siendo levemente superado por el SanDisk dando lecturas algo más rápidas que los otros dos discos 475 MB S y un poco más lento en escritura 495 MB S que el resto de discos. El disco dispone de un conector USB C y un cable USB C a USB C que incorpora un adaptador a USB tipo A, el típico de cualquier ordenador. Como pega le veo que este adaptador es especial para dicho cable por lo que sí sé. Seagate Fast SSD Haciendo referencia al producto en sí. ¿Qué decir de Seagate? Una de las marcas más antiguas, con más prestigio y líder en la fabricación de discos rígidos mecánicos del mundo. Sus discos se instalan en equipos de marca como IBM, Lenovo, Toshiba, HP, Fujitsu, etc. Ahora con este nuevo producto Seagate vuelve a innovar e intenta colocarse al lado de los grandes fabricantes de productos de estado sólido SSD. Y lo hace con una unidad que nos brinda un gran diseño, una muy buena calidad en materiales de construcción, una máxima tecnología aplicada y también un excelente rendimiento. Cumple con lo que se indica en la información anexa. Las pruebas que he realizado se acercan mucho a las expresadas por el fabricante en las condiciones más favorables. Seagate a trabajar en la forma de diseño, una buena calidad en el grupo de diseño, una buena calidad en las personas que se acercan mucho a las empresas, Seagate a trabajar en las particulares, la próxima recomendación a las expresadas por el fabricante en las realizaciones de